Si eres una de esas personas que, como yo, desde pequeñito le gustaba dibujar en las esquinas de la libreta para hacer animaciones, creo que lo que te voy a enseñar te va a gustar. ¿Alguna vez has querido hacer tus cortos o series animadas con tu propio ordenador? Pues te quiero enseñar la forma de dar vida a esos personajes que tienes en la cabeza y darte la oportunidad de animar esa historia que siempre has querido plasmar de una vez por todas. Con Toon Boom podemos crear desde cero los primeros bocetos, animaciones en sucio, pintar, mover, agregar cámaras e incluso podemos añadir los efectos finales para evitarnos un segundo programa de postproducción. En este curso de Toon Boom os explicaré las herramientas esenciales para poder llevar a cabo una animación desde cero hasta el render final, pasando por los espacios de trabajo, nodos y efectos más utilizados. Aprenderemos a manejar Toon Boom de forma esencial para poder empezar cuanto antes animar. Practicaremos un movimiento de cámara básico agregando algunos efectos y veremos qué es eso del multiplano. En fin, no me enrollo más, si tú quieres algo grande puedes empezar.